Plaza Escobar, un lugar diferente al estilo colonial en el centro de Escuintla. En esa época navideña, tenemos las mejores ofertas para ti. Contamos con variedades Marleni, negocios inmobiliarios, bienes raíces y asesoría legal. Licenciado Eric Clavería, abogado y notario. El Rinconcito del Sabor, Oficina Municipal de la Mujer. Doctora Dorlin Ramírez de Varías, cirujana y dentista. Salón de Belleza Fashion Club Angie. Licenciado José Riva, abogado y notario. Negocios inmobiliarios, bienes raíces y asesoría legal. Librería Cristiana Yeshua. Estamos ubicados en 3ª Avenida 590, Zona 1, Plaza Escobar. Un lugar diferente al estilo colonial en el centro de Escuintla. Te desea feliz Navidad y un venturoso año nuevo.